Sona más esa pelota para que se vaya por encima del traveseño y tiro esquina por el conjunto Huertino Atención al bajador de la tribuna, oriente, está el centro de Ataya, 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 golazo Goal Goal Huertino Goal Goal De la blanca cruzada Lo hizo, lo hizo Manuelo Laya de cabeza Bueno, centro Nadie chapó esa pelota pero atrás apareció Cuando parecía que nadie iba a llegar Aparece entonces Al minuto Contra 2 La pelota que viene para Luque Luque dejó pasar Y aquí está, va para allí, va allí los contra 2 Va para allí en el área, en el área, enganchó Y ya está, 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 y ya está Goal ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Lugartino! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! En la siguiente fase Las Brancas 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 Erick El Charapa Torres Eran Dale con todo ahí El equipo financiero Viales Ahora Para el rechazo ahí El equipo Lugartino ¡Cuidado! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¿Qué tal golazo? ¿Qué tal golazo? ¡Golazo! 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 ¡Golazo de grande! El número 30 El capitán Del Alfonso Udarte Le quedó esa pelota En el círculo central Y sacó el remate Señores De fuera ¡Qué buena pelota! ¡Viene y está! ¡Golazo! 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 Gracias.